¡Hey! ¿Qué tal? Estás en el entrenamiento básico de After Effects de YoKanon. Lo que veremos hoy es animación. Antes de comenzar, quiero hacerles una pequeña recomendación. Cuando estén así como que por el bosque y... vean un letrero que dice, propiedad privada, no traspasar. En serio, hagan caso. ¿Por qué? Algo así les puede pasar. Así es que no más aguas. Chequen esto. Básicamente lo que veremos aquí es cómo aplicar fotogramas clave de animación a nuestros videos, capas de ajuste y efectos. Vamos comenzando por crear una nueva composición. Animación. Como dijimos, NTS CDB 720 x 480. ¿Ok? Vamos haciendo algo básico. Un cuadro. Lo vamos a poner aquí. Y lo que queremos que haga el cuadro es que se mueva de esta posición a la derecha. Nos vamos a ir a la P. Vamos a poner con este relojito de aquí, este es lo básico. Con ese vamos a aplicar los fotogramas clave o los keyframes para animar cualquier cosa que querramos. Como damos clic en el relojito. Y se crea este fotograma clave. Avanzamos en el tiempo. Y entonces podemos hacer lo que querramos con este objeto. Moverlo hacia acá. Hacia la derecha. Si mantenemos presionado Shift, se va a mover en el eje horizontal. Que es el eje X. O eje Y. De una manera exacta. Ok. Lo soltamos aquí. Y con eso que hicimos, si se fijan, automáticamente se creó otro punto aquí. Si quisiéramos poner otro keyframe aquí. Damos clic en este rombo. Y ahí está. Y entonces lo podemos mover, no sé, hacia acá abajo. Si se fijan, aquí se crea la animación. Cuando demos clic acá en Run Preview. Tenemos el movimiento de nuestro cuadro. Vean que lento va aquí. Vamos a acelerar esta velocidad. Podemos agarrar estos keyframes y acercarlos. Y acortar la distancia entre el primero y el segundo. De esa manera irá más rápido nuestro cuadro. Ok. Ahí está. Vamos a acercarlo más. De hecho. Vamos cerrando más la composición aquí. Que dure, por ejemplo, aquí podemos ver. Nos damos al... Al segundo uno. No, perdón. Así. O ariamos al primer segundo. Puse 100 porque es 1, 0, 0, 0, 0 de los cuadros. Y uno de un segundo. Entonces aquí podemos arrastrar. Y ponerlo aquí. Si mantenemos presionado Shift. Se pega. ¿Se fijan? Estás. Ok. Entonces. Va a durar un segundo de trasladarse desde este punto. Que es de 360. A 677. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos suavizar esta curva? Seleccionamos este keyframe. Damos clic derecho. Asistente de fotogramas clave. Fácil. O F9. Listo. Entonces el movimiento de aquí se suaviza. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Con este botón de acá podemos ver la animación lupeable. Que vaya de ida y de regreso. Por ejemplo aquí. Y va de regreso. O. Que haga la animación. La reproducción. Y se detenga al final. Lo queremos lupeable. Vean aquí el movimiento. Ok. Esto. Es animación básica. Si quisiéramos también modificar su opacidad. Podemos hacer lo mismo. Nos vamos a la. T. De opacidad. Y entonces en la T. De opacidad. Podemos aplicar un keyframe aquí. Después. Bajar la opacidad. A cero si quisiéramos. Y después podemos volver a subir. Y entonces sucede esto. Muy bien. Es lo mismo con rotación. Escala. Y también podemos aplicar lo mismo. Con. Efectos. Por ejemplo. Vamos a aplicarle. No sé. Un blur. Que sería un desenfoque. Desenfoque rápido. Ahí está. Entonces. Desde este lado de la pantalla. Vamos a aplicar el relojito. Nos vamos al principio. Nuestra composición. Damos clic en el reloj. Presionamos la tecla U. Seleccionando nuestra capa de aquí de abajo. Y entonces vemos todos los keyframes editables. Todos los fotogramas clave que hemos puesto. Se fijan. Aquí está el de difuminación. Avanzamos en el tiempo. Y podemos hacer difuminar. Difuminar. Regresamos aquí. Podemos quitarle. Y es lo mismo con cualquier otro efecto que le pongamos. Recuerden que también podemos hacer lo mismo. Aplicando capa. Nueva. Capa de ajuste. Y a la capa de ajuste. Le podemos dar. Por ejemplo. Podemos hacer el cambio de color. Efecto. Generar. Relleno. Ok. Aquí está en rojo. Podemos. Ok. Digamos que lo dejamos ahorita. En rojo. ¿Sí? Y. De aquí. Acá. Queremos que cambie. Se fijan. Le di clic al. Al reloj. Y después avanzamos. Y seleccionamos azul. Por ejemplo. De donde. Clic a la U. Ok. Tecla U. Y. Se fijan. Cambia de color. Y aquí podemos regresar. No sé. Al rojo. O. Verón verde. Ok. Y ahí tenemos una animación. Muy básica. Pero si se fijan. Podemos hacer lo mismo. Con cualquier efecto. En cualquier capa. Sobre. Formas. Sobre un video. Sobre texto. Sobre lo que sea. Vamos a hacerlo. Sobre nuestro video. Como el ejemplo que vimos anteriormente. Que es este de aquí. Si se fijan. Aquí lo que tenemos. Es. Este personaje. En primer. En primer plano. Aquí estamos creando una profundidad de campo. Pero de qué manera. Si esto es nada más un solo video. Y si se fijan. El original. Se grabó. Todo en un solo plano. Sin desenfocar. Ni enfocar nada. Vamos creando este efecto. Son varias cosas. Es. Detener el tiempo. Hacer un slow motion. Crear un barrido al fondo. Que sería el desenfoque. Para. Precisamente. Provocar esta profundidad de campo. Y. Una corrección de color en brillos. Una corrección de color. En. En resplandor. Para lograr el efecto al final. Como si fuera una explosión. ¿Si? Ok. Muy bien. Vamos comenzando. Vamos arrastrando a nuestro fugitivo. A una nueva composición. Listo. Ahí lo tenemos. Lo que vamos a hacer primero. Es. Un slow motion. Vamos a jugar con el tiempo. Vamos a dar clic derecho. Tiempo. Activar remapeo de tiempo. Que sería. Time remapping. Y entonces. Vamos cerrando esto un poco. Aquí. Vamos a avanzar en el tiempo. Más o menos. Aquí que es donde brinca. Sería. Aquí. En este momento. Vamos a crear. Se fijan. Cuando dimos time remapping. O remapeo en tiempo. Automáticamente se pusieron estos dos keyframes. Que es el inicio. Y el final. Aquí vamos a poner un keyframe. Y este fotograma clave. Lo vamos a mover. Hacia la izquierda. ¿Para qué? El tiempo que teníamos aquí. Lo movimos hacia la izquierda. Acercándolo a nuestro primer fotograma clave. Acortando el tiempo. Fíjense lo que pasa. Esto de aquí. En vez de verse en velocidad normal. Se va a ver en cámara rápida. Este primer fotograma. ¿Se fijan? Ok. Ahora. Ya que llega aquí a brincar. Vamos a. Detener el tiempo. Más o menos ahí. Si. Ponemos otro fotograma clave. Avanzamos. Unos cuantos cuadros. Otro fotograma clave. Y. Lo aventamos hasta acá. Entonces va a correr. Y aquí si se fijan. Se detiene el tiempo. Para hacer esto un poco más realista. Vamos a dar. F9. Que sería. El asistente de fotogramas. De modo fácil. Entonces vamos a crear una curva. Si nos vamos acá a la gráfica. ¿Dónde están? Déjame seleccionarlos. Seleccionándolos. Aquí vamos a ver. Cómo se crea. Esta ligera curva. ¿Sí? Esto es lo que está ocasionando. Que el movimiento. Sea más suave. Ok. Vamos acercando este un poco más. Y entonces este de acá. Vamos a crear una caída mucho más rápida. Más intensa. ¿Se fijan? Ok. Y vamos a terminar. En este último fotograma. Después de ahí. Todo lo demás está congelado en el tiempo. Porque movimos el fotograma que estaba hasta el final. Y lo recorrimos acá. Y como ya no hay más información después. Se queda. El cuadro congelado. Entonces vamos a recorrer este. Hasta. Recuerden que con shift. Se pega. Ahí está. Ok. Vamos a quitarle el audio. Ya que tenemos eso. Lo que queremos hacer a continuación. Es recortar a nuestro sujeto. Para que en el momento en que él esté. Aquí. En el aire. En este espacio. Se haga la profundidad de campo. Y veamos a él en primer plano. Y el bosque. Un poco borroso. Ok. Vamos a crear. Una máscara. Sobre nuestro sujeto. Nos damos al 100%. Y comenzamos a dibujar. Una máscara. Alrededor. Para crear una mejor profundidad de campo. Vamos dejando su pierna. A partir de la rodilla para abajo. Borroso. Como si fuera parte del fondo. De esa manera vamos a concentrarnos un poco más. En esta parte del cuerpo. Que va a ser lo que está enfocado. Entonces aquí vamos a hacer el recorte. ¿Qué tal lo está haciendo rápido? Solo para ver la idea. Regresamos a verlo. Ajustado. Muy bien. Ahora en este punto. Nos vamos a bajar aquí a las máscaras. Y vamos a picarle en el relojito. Para crear un fotograma clave en este punto. Ok. Dijimos que queríamos ver. Durante esta cámara lenta. La profundidad de campo. Entonces. Vamos a ir avanzando en el tiempo. Y vamos a ir. Si se fijan aquí es donde cambia la imagen. Vamos a corregir aquí un poco la máscara. Los puntos de la máscara. Para recortar bien el brazo. Al moverlo automáticamente se pone otro keyframe. O fotograma clave. Ok. Avanzamos. Y por último. Corregimos aquí. Podemos agarrar varios puntos. Arrastrando. Y. Colocarlos. En una posición. Ok. Digamos que ahí está. Ya que tenemos nuestro personaje. Recortado. Vamos a darle un poco de difuminación. A los bordes de la máscara. Unos 5 pixeles. Ok. Vamos a duplicar. Nuestro clip. Comando D. O control D. Y a este de abajo. Le vamos a borrar la máscara. Muy bien. Ahora lo que queremos hacer aquí. Es. Como dijimos. Presionamos la U. Y aquí. Que es donde está la máscara. Vamos a aplicarle. Desenfoque rápido. A nuestra parte de aquí de abajo. Que es el fondo. Ok. Vamos a crear un keyframe. Vamos con la U. Y avanzamos algunos cuadros. Y vamos a darle. Unos 5 pixeles. Repetimos pixeles de borde. Para eliminar las áreas oscuras de los bordes. Y. Más o menos ahí tenemos nuestro personaje. Se fijan como se desenfoca. Muy bien. Al momento que ya sigue cayendo. Es donde vamos a eliminar. Ese desenfoque. Entonces. Volvemos a crear otro keyframe aquí. Avanzamos un cuadro. Y ajustamos a ceros. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos creando. Un efecto de fondo. Como si realmente estuviera explotándolo aquí atrás. ¿Sale? Aquí. Le vamos a aplicar a fugitivo. A nuestro clip de abajo que es el fondo. Vamos a cambiarle como fondo. Vamos a crear unos destellos acá. Vamos a ir. Primero que nada. Resplandor. Y en vez de aplicarle el resplandor a este fondo. Vamos a crear una capa de ajuste. Y la ponemos debajo del sujeto. Y este va a ser. El efecto de explosión. Y le aplicamos el resplandor. A nuestra capa de ajuste. Entonces. Vamos habilitando. Esta capa. Para ver en qué momento. Es donde empieza. El desenfoque. Y cuando queremos ver. La explosión de fondo. Más o menos aquí. Vamos. Creando. Un resplandor. Con mucho radio. Más o menos así. Y acá. En vez de horizontal y vertical. Nos vamos a ir a. Únicamente. Vertical. ¿Sí? Ahora. Lo que queremos es ver el resplandor. Acá atrás en los árboles. No tanto. En este espacio. Lo que vamos a hacer. Le vamos a aplicar. Una máscara de recorte. A nuestra capa de ajuste. Con esta opción. Vamos a crear. Una elipse. Más o menos así. Y. M dos veces. Vamos a difuminar la capa. Ahí está. De esa manera. Solamente vamos a tener el brillo acá atrás. Y aquí creamos un poco de desenfoque. Ok. Ya que suavizamos nuestra máscara. Vamos a hacer. Otra cosa. Corrección de color aquí al fondo. Pero antes de eso. Vamos a aplicar la animación. A nuestro resplandor. Umbral. E intensidad de resplandor. Entonces aquí. Queremos. Que en este momento. Aquí. Es donde va a explotar esto al máximo. Entonces. Vamos a elevar. El umbral. Lo vamos a bajar. Para crear este efecto. Y antes de esto. Más o menos. Por aquí. Vamos a bajar la intensidad. Y el umbral. Subirlo todo. De esa manera. Desaparece nuestro efecto. Entonces. Creamos esto. ¿Sí? Muy bien. En este momento. Tenemos ya. La animación. Del resplandor. Tenemos la profundidad de campo. Nuestro sujeto. Pero ahora nos falta la corrección de color. Vamos a aplicarle a este fondo. Otro efecto. Que sería curvas. Corrección de color. Curvas. Muy bien. Igual. Vamos a activar este relojito. Pero primero vamos a ver. Con la U. Donde estamos. A partir de aquí. De este keyframe. O fotograma clave. A este fotograma. Vamos a hacer. La explosión al máximo. Entonces. Aquí vamos a activar. Este relojito. Damos. Presionamos la U. Entonces acá. Vamos a crear. Un poco de contraste. El rojo. Lo vamos a subir. Y el verde. O el azul. Lo vamos a bajar. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora. ¿Qué nos falta? Corrección de color. A toda nuestra imagen. Vamos creando. Primero. Un nuevo sólido. Color negro. Tamaño de la composición. Y damos doble clic. En nuestro elipse. Recuerden. Para crear. Esta viñeta. Restar. Elevamos. El suavizado. La expansión. Y bajamos un poco. La opacidad. Ok. Y vamos a aplicar. Otra capa de ajuste. Y sobre esta. Le vamos a aplicar. Que ya lo conocen. De Cinema Look Pro. Está en la sección de productos de Yocanon. El de. Verde básico. Y el verde básico. Lo vamos a bajar. Más o menos. Por ahí. 50%. Verde. Básico. Ok. Nos falta otro. Que sería. Capa. Capa de ajuste. Es el vivo 2. Para crear más contraste. Y aquí. Igualmente. Vamos a bajarlo un poco. Y ahí está. Aquí. Que es donde es la máxima explosión. Vamos a crear un poco de movimiento. Capa. Nuevo. Capa de ajuste. Vamos a desenfocar un poco esto. Nos vamos a desenfoque. De lente. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Y en radio de iris. Vamos a darle clic aquí al relojito. Vamos a la U. Nos. Vamos. Nos dos cuadros para atrás. Cero. Y más o menos aquí. Que es donde empieza a caer. Vamos a quitarle esta máscara que nos está estorbando. Está aquí en el sujeto de frente. Vámonos. A la T. De opacidad. Le aplicamos. Una opacidad. Aquí. A 0%. Y entonces. Aquí vamos a aumentar. Nuestro desenfoque. Ok. Pero también. Vamos a crear un poco de tonos rojos. Que sería nuestra capa de fondo. Capa. Efecto. Corrección de color. Curvas. Y a nuestro fondo. Vamos a aplicarle el relojito. Vamos a la U. Un poco los rojos. En este caso vamos a bajar los verdes. Y los azules. Ahí están. Ahí están. Vamos viendo que llevamos hasta ahorita. Perfecto. Con un poco de paciencia vamos a lograr crear algo más o menos de este estilo. Si se fijan. Comienza en blanco y negro. Tirándole un poco a sepia. Entonces para hacer eso. Nos vamos a ir otra vez aquí a fugitivo. Y aquí. Vamos a aplicarle otro efecto. Que sería en la capa de ajuste. En la primera que tenemos. Vamos a crear efecto. Vamos a ver si tenemos aquí. La T de opacidad. Todo está al 100%. Muy bien. En efecto. Que sería corrección de color. Tono. Saturación. Y aquí. Vamos a aplicarle. Con este keyframe. Aplicamos el relojito. Creamos un keyframe. Nos vamos a la U. Aquí lo tenemos. Y lo que queremos hacer. Vamos moviéndolo. Porque está ya a color. Entonces. Así como lo tenemos a color. Lo vamos a aventar para acá. Ya que está aquí recorrido. Aquí en este punto. Vamos a crear un keyframe. Pero en blanco y negro. Vamos a desaturar la imagen un poco. Más o menos por ahí. Y entonces. De estar desaturada. Va a entrar a color. Fíjense. Ok. Vamos a verlo acá. Ok. Perfecto. Si se fijan aquí. De estar en blanco y negro. Entra a color. Y al llegar acá. Ya al final de nuestra composición. Que sería esta animación. Donde explota. Aquí más o menos. Un cuadro más adelante. Después de que está completamente borroso. Adelantamos un cuadro más. Cerramos con la U. Y a todo. Seleccionando con Shift. Todo. Vamos a darle. Control Shift. Shift D. Y vamos a recortarlo. Borramos. Todo lo que recortamos a la mitad. Y entonces. Ahí termina nuestra composición. Al verlo completo. Tenemos esto. Ahora. Lo único que nos faltaría. Es ponerle sonido. Les recomiendo una página. Que es. Soundideas.com Buenísima. Para efectos de sonido. En este caso. Vamos a aplicarle. Estos tres efectos. Que sería. Primero. El avión. Que viene desde lejos. Listo. A punto de bombardear. Si tecleamos dos veces la L. Vamos a ver la forma. De la onda del audio. Entonces. Lo colocamos ahí. Después. Este. Push. Que será como cuando se detiene el tiempo. Igual. Más o menos. Por aquí. Y por último. La explosión. Que es. Donde se desenfoca todo. Ahí. Vamos viéndolo. Listo. Ahí lo tenemos. Nuestro sujeto corre. De blanco y negro. A color. Brinca. Y entonces. Hacemos el slow motion. Jugamos con el tiempo. Jugamos con la profundidad de campo. Que será el desenfoque del fondo. Y. Una vez que brinca. Corrección de color. En el fondo. Y. Explosión. Se desenfoca la cámara. Porque. Pum. Tronó. Después veremos. Algunos tips. Algunos efectos. Para hacer movimientos de cámara. Más drásticos. Y que sea visto más real. Recuerden que este es el entrenamiento. Básico de After Effects. De YoCannon. Vimos animación. Muchas gracias.